Hoy relacionado con la escuela normal... Sí, mi visita hoy es una preocupación, ¿no es cierto?, que generó mucho... De cualquier manera tiene contacto de las dos maneras, ¿no? Sí, sí, correcto. Tanto como integrante de derechos humanos... Sí, sí, claro, uno no se puede partir, ¿no es cierto? O sea, uno es lo que es en todos lados, pero en este caso concretamente vengo, digamos, en carácter de expresidente de la cooperadora de la escuela normal. Fui hasta hace 20 días atrás presidente... Y colaborador siempre. Y sigo siendo miembro de la cooperadora, ya que soy vocal titular tercero. A pedido de la comunidad educativa, digamos, por lo menos de la mayoría de los miembros de la cooperadora, me pidieron que no me vaya, digamos, que me quede un tiempo más. Y bueno, vengo en ese carácter, porque realmente hoy el problema es Néstor Rudán, es el alejamiento de un rector que tiene, yo diría, ejemplar como directivo. Como funcionario. Está cumpliendo un rol excepcional como rector de la escuela, ¿no es cierto? Y porque en este caso, por alguna denuncia anónima seguramente, por el FEI, ¿no es cierto? Y hay autoridades, para mí, que no están a la altura de las circunstancias, manejarse por una cuestión superficial, digamos, sin investigar, tomar una resolución tan tremenda como separar de un cargo a un rector, sin previo sumario, ¿no es cierto? Fue una cosa muy autoritaria, que no entra en ningún, ya no existe adverbio que uno pueda decir, sustantivo, nada que pueda decir, bueno, ¿qué es lo que han hecho? Porque, ¿cómo caracterizar la maniobra que han hecho, no es cierto? Y ahí, justamente, cuando hablamos de maniobras, ya comenzamos a pensar, desde un punto de vista político, ¿no es cierto?, partidario, donde, por ahí, la autoridad es en este momento administrativa, ¿no es cierto?, de todo lo que es educación, un poco como se apropiaron de la estructura educativa, en tanto de escuelas, institutos, y pretenden que haya una formación lineal y esté regido por lo que se decida a nivel ministerial. Cosa que no solamente atenta a la democracia, sino es antirreglamentario, ya que no se puede utilizar, ¿no es cierto?, la estructura partidaria, por ejemplo, o mejor dicho, la estructura educativa, como colocar en algunos cargos, por ejemplo, a militantes radicales que rápidamente consiguen posiciones en cargos donde no tienen que competir, por ejemplo, por padrón, hay muchos cargos que se dan así, tipo secretario, en fin, que son decisiones más que nada del ministro, y casualmente caen siempre los que tengan el carnet radical, entonces me parece que eso es una barbaridad, ¿no es cierto?, es una atropelía, además, pero en este caso concreto, de Néstor Durán, ¿no es cierto?, particularmente lo que a mí respecta, fui convocado por él para normalizar la situación de la cooperadora, existió una cooperadora informal, como existe en todas las escuelas, ¿no es cierto?, donde se invita a padres, docentes, a constituir una cooperadora para que colabore, porque el gobierno provincial no manda los fondos suficientes para sostener la escuela, entonces siempre estamos los docentes, los alumnos, los padres, sosteniendo con dinero, ¿no es cierto?, todo lo que no manda el Estado para cubrir, como son, por ejemplo, la ruptura de los baños, que es constante, las instalaciones eléctricas, el pintado, bueno, después si querés podemos contar lo que fue la obra de la cooperadora, que aún una vez ya vinimos, pero sí quiero de alguna manera fortalecer esa situación, porque cuando Néstor Durán me llama por teléfono y me pide que si quería trabajar, incluso yo estaba jubilado, estaba un poco como decir, no quiero, y me dice, mirá, lo que pasa es que necesitamos normalizar, porque la verdad que es un desastre, recién se había hecho cargo de la rectoría, venía siendo vicerector, entonces concurrí, porque es una persona que vale la pena, por quien uno puede decir, voy a hacer un esfuerzo, y conformamos un grupo muy interesante de personas. Hay más trayectoria de más de 30 años. Mucha trayectoria como docente. Pero además cuando él les asumió la vicerectoría de la escuela normal, se puso la escuela al hombro y empezó a generar muchos cambios, muchas cosas positivas, digamos, y tiene un manejo muy abierto, donde se han generado muchas cosas, o sea, por decirte, una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, es la parte de música, que él obviamente le gusta mucho, pero que se desarrolló mucho el arte, lo que tiene que ver con la música. Incluso la propia cooperadora colaboró para la compra de un violín, por ejemplo. O sea, quiero decir, se han complementado instrumentos. En el último préstamo que hizo el señor Durán, para la realización del festival, en homenaje a los hermanos Sheridan, muy queridos, personas que son libreños, músicos reconocidos que fallecieron en el accidente en Bellavista. La cooperadora trabajó con la cantina, ¿no es cierto? En realidad se dio para que los chicos que están con el tema de la música, los profesores, juntaran dinero porque les faltaba plata para comprar elementos, ¿no es cierto? Desde cable, conexión, enchufes, qué sé yo. Y bueno, recaudaron 18 mil pesos, para ellos le vino re bien. O sea, viene a cubrir con eso una falencia, ¿cómo te decía? Una carencia económica, que no hay una recaudación que no tenemos de otra manera. Y también por eso hubo una especie, más o menos así de nuevo le prestó, pues justo como organizaba, la gente que organiza el festival de los hermanos Sheridan son gente independiente, músicos, amantes del chamamé, pero siempre piden, le caben, piden colaboración a la municipalidad. La municipalidad le colaboró en muchísimas cosas, fue una parte organizativa, digamos, y bueno, el lugar lo prestó la escuela normal. ¿Qué es mejor que eso, en nuestra propia escuela, desarrollando aspectos culturales? Bueno, también ya le pegaron otro tironcito de oreja, entonces evidentemente, acá viene por el lado político. O sea, no nos queda otra, porque... ¿Crees que está la cuestión política en el medio? Está muy presente, porque incluso hay casos, se conocen casos, me comentan así situaciones de escuelas, en corriente, por ejemplo, estuve hablando con Fernando Ramírez, el secretario general de SUTECO, y me decía, mirá, Ricardo, acá hay escuelas donde se han robado cosas, se han hecho de todo, y sin embargo, no actúan de esa manera. Quizá actúan correctamente, que es hacer un sumario, ¿no es cierto? Se hace un sumario, un sumario, un proceso, el sumario administrativo, para que lo entienda la gente, es un juicio interno, donde se presenta, se designa un sumariante, el sumariante viene, se presenta, fiscaliza si existe la anormalidad, que se denuncia, y ahí toma testimonio a los denunciantes, y toma testimonio a las otras partes, se declara, yo estuve, estuvimos en un sumario, que fue, se fue a trabajar en la escuela 557, fue mi primera experiencia, y la única vez que estuve sumariado, cuando denunciamos a una directora que robaba, y resulta que a nosotros nos sumarían también, pero entramos todos en el sumario, y nos explicaron que todos entran en el sumario, quedamos todos sumariados, porque están las partes que denuncian, y las partes que son las, que se defienden, que se defienden, o sea, sacamos todos sumariados, y ese proceso puede durar un año, dos, tres, cuatro, porque hay que presentar pruebas, hay que hacer todo el proceso legal, entonces, normalmente lo hace un abogado, mandado por el ministerio, que se le designa sumariante, en este caso, no, viene una resolución de, pum, afuera, vos estás molestando mucho, estás trabajando demasiado con la municipalidad, que es peronista, estás, entonces, chao, entonces, una barbaridad, ¿no es cierto? y en el caso de este, concreto, que lo pueden explicar correctamente, por ejemplo, qué sé yo, Marturesi, por otra posibilidad de comunicarte, con un hombre, dirigente gremial, político, con una amplia experiencia, que dice, ¿no es cierto?, algo al respecto, mira, yo, te iba a leer acá, mi miedo, tomate, si, tome, tome, lo que quería hacer referencia, es con representantes del colectivo feminista, dice, todelibres.com.ar, educación mantuvo una reunión para dialogar sobre una medida administrativa aplicada a un rector de Paso de los Libres, o sea, hay diálogo, hay diálogo, han recibido, con el objetivo de conversar sobre la situación del rector de la Escuela de Paso de los Libres, aquí en esta semana celebró una instancia administrativa, autoridades del Ministerio de Educación recibieron ayer a la mañana un grupo de mujeres del colectivo feminista, el encuentro se dio en un marco de respeto y cordialidad, donde ambas partes expresaron su punto de vista respecto a lo sucedido, me da la sensación de que ha bajado un poco el hecho, a medida de que las autoridades, ministra o autoridades del Ministerio de Educación, fueron incorporando elementos, para mí que fue una medida apresurada, demasiado apresurada, y mirá esto, mirá esto, esto es muy importante, dice, ¿qué dice la resolución 1568 barra 12? esto nos han enviado desde el SUTECO, desde Gerardo Marturet, enseguida vamos a hablar con él, que dice la resolución 1568 barra 12 del Ministerio de Educación, que reglamenta el funcionamiento de las escuelas secundarias de la provincia de Corrientes, capítulo 1 del personal general, punto 1 personal directivo del rector, ejercer la representación institucional, y la dirección técnico-pedagógica y administrativa de los establecimientos, decidir, decidir, sobre el uso de las instalaciones escolares, por parte de otras entidades o instituciones, cuando las actividades a realizar, estén vinculadas con fines educativos, y o socioculturales, socioculturales, ahí entra, vincula a toda la sociedad, exacto, porque es un lugar público, autorizar el dictado de charlas, conferencias, o actividades afines a personas, o entidades ajenas al establecimiento, siempre que respondan a fines educativos, y principios establecidos en la constitución provincial barra nacional, no ha salido de eso, en todo este tiempo, de todo lo que ha hecho, tenemos un hermoso zoom, yo lo decía ayer, hermoso zoom, el salón, debe ser el más cómodo, y más lindo, más grande, de la escuela normal, que mejor que su autoridad principal, su rector, pueda brindar a la comunidad, a las instituciones, a los grupos, para que puedan utilizar, mientras, por supuesto, haya la tolerancia lógica, de utilizarlo en buenas condiciones, de entregarlo en buenas condiciones, porque además, esto, me parece peligroso, en este sentido, los rectores de, el hermoso salón, que hoy tiene, la escuela técnica 1, en la esquina de Madariaga, y Velasco, el hermoso salón, que tiene la escuela técnica 2, allí en calle Brasil, y Sarmiento, a ver, podría plantearte, el instituto de la iglesia, también tiene su hermoso salón, y siempre lo presta, y es abierto, y se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas actividades allí, el salón que tiene, hermoso salón que tiene, la escuela 227, primaria, allí frente al, al polideportivo, no sé, se me ocurre, claro, que va a pasar con eso, que van a decir, los rectores de la cintura, que no es, que quede cerrado, que no se va a dar, de lunes a viernes, la escuela es que quede cerrado, me parece, ya nos han quitado, y traigo a cuento esto, porque nos han quitado, el cine ópera, el cine ópera, también por una decisión política, por pedido de la, entonces, directora de cultura, de Paso de los Libres, la señora Mirta Bertone, a el licenciado, entonces, integrante de cultura, de la provincia, el licenciado Lichinki, Mirta le pide a Lichinki, y Lichinki, entusiasma, al entonces gobernador, Ricardo, se compra el cine ópera, y el propio Lichinki, lo dijo Mirta Bertone acá, viene y entrega a la comunidad, para la comunidad de Paso de los Libres, el cine ópera, para el instituto de cultura, que tenía que estar funcionando ahí, que yo lo dije ayer, me parece que en el, en el ciclo que estuvo, Fernando Catalano, ha sido muy bien utilizado, porque se han hecho exposiciones, ha habido exposición, y bueno, películas que se han proyectado, pero también se ha, han tenido las noches de rock, las noches de chamamé, las noches de cumbia, hasta creo que música clásica, las danzas, se utilizaba de una manera, que hoy no lo podemos hacer, que no me vengan con el tema, de las pantallas cinematográficas, porque, la pantalla de cine, ahí arriba, y ahí abajo, es decir, mientras se puede usar el cine, de una manera, se puede usar, la totalidad del ópera, para la comunidad, aparte de un espacio, nos han quitado, porque han privatizado, el cine ópera, de nuevo, de nuevo, con estas políticas, ¿no es cierto?, donde uno pareciera, pareciera que fueran propietarios, de los espacios públicos, y de las construcciones, y de lo que sea, edificios públicos, y toman decisiones, ¿no es cierto?, como esta, que por ahí es un bonito cine, que está todo bien, pero sin embargo, pasa a manos privadas, y nosotros, no teniendo, no teniendo la comunidad, pierde ese espacio, pues no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, nosotros incluso, desde la Comisión de la Memoria, quisimos pasar una película, por ejemplo, Yvonne, una película que son de las, una de las hermanas francesas, que fueron, dos fueron secuestradas, y la tercera, se salva, y va a Francia, no sé si se escapó, o si no me acuerdo bien, pero justamente, la película esa, venía a contar un poco, la historia de ella, y de las hermanas, de las francesas, que fueron secuestradas, y tiradas al río de la plata, por ejemplo, y no teníamos espacio, porque nos pedían, este, como es una película del Inca, tenía que ser un espacio Inca, este, este cine no es, espacio Inca, es aquello espacio, el Instituto Nacional de Cine, argentino, que, este, se proyectan películas, a bajo costo, o son promociones, para hacer la industria del cine, que durante esos 12 años, que hemos tenido, se han desarrollado muchísimo, y que hoy están, en fraca decadencia, por falta de presupuesto, como a colación, ya que sacamos el cine, lo que me gustaría, que algún día reflexionen, y que, no solo se pueda, utilizar, como el, el, el lugar cinematográfico, sino que se pueda, volver a utilizar, como, como ejemplo, siempre pongo, a, a, a Fernando Catalano, mi estimado, Fernando, que realmente, brindó, a toda la comunidad, y a toda la comunidad, trabajó Fernando, con todo el mundo, trabajó, funcionario, hicimos muestra de fotos, hicimos muestra de fotos, en, en esa época, así, en el cine, cuando, durante la semana, de, de memoria, digamos, Verde y Justicia, que se hace en marzo, o sea que, hubo, 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 hubo un encuentro de coros, me acuerdo, un hermoso encuentro de coros, convencamos que eso, eso es, este, a colación de lo que veníamos diciendo, ¿cierto?, que la escuela normal, nos cerraron esto, nos van a cerrar, el Zoom de la escuela normal, y todos los otros Zoom, para, las actividades, de la comunidad, la actividad, sociocultural, y yo creo que, por ejemplo, muchos, muchos, este, rectores, van a quedar reticentes, a cualquier, a cualquier activa, tan apelante, antecedentes, hasta de tu mamá, de tu nieto, qué sé yo, porque, es muy bárbaro, bueno, yo, yo quería, intentar comunicarte, mientras, no, quería solamente, porque aquí está, en Sur Correntino, este, es allí, ¿no?, en Sur Correntino, está la información, con la foto, de Néstor Durán, dice, la justicia falló, a favor de la cautelar, interpuesta, por el profesor Néstor Durán, deberán, reponerlo, en el cargo, es el título, que dice, Sur Correntino, dice, Paso de los Libres, hoy, cuatro, hoy es cuatro, o sea, es hoy, es información, reciente, fresquita, hace instantes, dice, el portal, Sur Correntino, hace instantes, 9.30 horas, la jueza, doctora Beatriz Batalla, del juzgado civil, comercial y laboral, de esta ciudad, de Paso de los Libres, falló, a favor, de la cautelar, interpuesta, por el profesor, Néstor Durán, con el patrocinio, de la doctora, Mariel Verón, quien fue alejado, de su cargo, en la escuela normal, por los hechos, de dominio público, que es lo que estamos, comentando aquí, me das un segundo, intentamos, ya prácticamente, al aire, ver a ver si, por supuesto, sabe, Gerardo, que lo vamos a, a llamar, no es cierto, si Ricardo, te escucho, mientras voy, si, yo, como, como, te decía, también, además de la, de como miembro, de la cooperadora, también, tomé conocimiento, de una nota, que presentaron, directivos, y docentes, y padres, que firmaron, dirigiéndose, a la dirección, de nivel secundario, de la provincia, dice, los bajos firmantes, miembro de la comunidad educativa, de la escuela normal, Valentín Virasoro, manifiestan su apoyo, al señor rector, profesor Néstor Guillermo Durán, ante los hechos, de público conocimiento, la comunidad educativa, de la escuela, se une, para manifestar su apoyo, a quien siempre se empeñó, en sus funciones, con gran accionar cotidiano, en nuestra casa de estudio, bueno, reflejándose esto, en las inmurales participaciones, de índoles pedagógicas, y de gran interés, para la comunidad, vamos a dar paso, vamos a dar paso, aquí está, la comunicación, estamos, porque es el momento, donde Gerardo, generalmente, está muy ocupado, integrante de Zuteco, pero además, siempre colaborador, de nuestro programa, en lo que hace, a todos los temas, fundamentalmente, los educativos, y también salariales, los salariales, Ricardo, está Ricardo Basel, el profesor Ricardo Basel, Gerardo Marturet, ¿cómo está? Bienvenido, a Tele10, y Radio 393, 3 de Paso de los Libres, Hola, muy buenos días, encantado de saludarlos, bien, bien, gracias. Bueno, está también, el profesor Ricardo Basel, Ah, bien, 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 encantado Ricardo. ¿Qué tal, cómo estás? Que es, hasta hace poco, hasta hace 20 días, presidente de la cooperadora, de la Escuela Normal, Valentín Virasoro, y ahora, integrante, ¿no?, de la cooperadora? Sí, continúo siendo integrante, a pedido de los demás miembros, colaborando, porque hemos hecho, un gran trabajo, hemos normalizado, la cooperadora, hoy es una, es una de las pocas cooperadoras, institucionalizadas, porque tenemos personalidad jurídica, estamos inscritos en AFIP, en CENTA, en todo, tenemos las cuentas, más que claras, y disponible, abierta, para cualquiera, que lo quiera ver, y hemos hecho muchas cosas, realmente, para las cosas, que debería hacer el Estado, yo le comentaba a Rubén Romero, cosas que, dinero que debería venir del Estado, para mantener la parte de estructura, y que no es así, entonces, con la colaboración de los padres, pudimos hacer muchas obras, y con bingo, y con lotería, y qué sé yo. Y todo este tiempo, con el profesor Néstor Durán. Exactamente, yo fui convocado, por Néstor Durán, como decía hoy, mientras no estaba Gerardo, que había sido convocado, para normalizar la situación, porque era bastante caótica, digamos, venía la parte de cooperadora, ¿no es cierto? No existía, no existía, no existía mucho, casi no había libros, realmente, y tuvimos que hacer, toda la documentación, y ponerla al día, y bueno, le estamos dejando, como digo, yo creo que debe ser una de las pocas, porque además, es costoso, tener una institución así, inscrita. Exactamente, es muy, muy complicado, engorroso, también desde lo administrativo, pero bueno, es preferible, como decía Ricardo, que sea institucionalizada, con personería jurídica, que una cooperadora simple, digamos, tiene esos valores, ¿no? Así es. Bueno, estábamos, por supuesto, charlando con el profesor Basel, acerca de la situación, de Néstor Durán, y nos acaba de llegar una información, a través del portal, Sur Correntino, no sé si usted ya está, al tanto de esto, la justicia falló a favor, de la cautelar interpuesta, por el profesor Néstor Durán, deberán reponerlo en el cargo, falló la jueza, doctora Beatriz Batalla, del juzgado civil, comercial y laboral, de Paso de los Libres. Gerardo, todo lo que nos quiera hacer referencia, sobre el tema. Bueno, fundamentalmente, creo yo, que toda la sociedad, tiene que condenar, la actitud, que ha tenido, el Ministerio de Educación, de la provincia, de estancionar, de esta manera, era el profesor Durán, que lo único que hizo, fue cumplir con su deber de rector, un deber, que más allá, de lo que uno puede considerar, desde el punto de vista público, de lo que se conoce, como una autoridad de una escuela, las resoluciones ministeriales, es decir, la normativa, que comprende, y define la función, de un rector, establece muy claramente, que él tiene, y tenía, por supuesto, atribuciones, para brindar, las instalaciones del colegio, a instituciones, ajenas, a la misma escuela, ¿cierto? y que además, instituciones, como en este caso, las organizadoras, o las organizaciones, pero feministas, que cumplen un rol, a su vez, que está comprendido, dentro de la constitución, y dentro de las leyes, entonces, por donde miremos, el profesor Durán, ha cumplido, con su rol de director, con su rol de docente, y por lo tanto, la decisión, del Ministerio de Educación, ha sido, totalmente, extemporánea, fuera de lugar, totalitaria, en fin, un montón de, calificativos, que podemos poner, y esto es lo más importante, ¿no es cierto? este, el, el acompañamiento, que ha tenido, el profesor Durán, de todas las organizaciones, en tanto se supo la noticia, ha sido muy categórico, este, y por lo tanto, la, la, lo que ahora, ocurre, por el lado de la justicia, también es muy alentador, realmente un dato muy alentador, porque en el fallo, la jueza lo que dice es, que se ha prejuzgado, se ha prejuzgado, al profesor Durán, y se lo ha sancionado, sin investigarlo, directamente, por, por comentarios públicos, por lo que salió en un diario, el Ministerio toma la decisión, sin siquiera, haber enviado, este, mínimamente, la presencia de autoridades, para conversar con el profesor, evaluar, lo que ha ocurrido, a qué se debió, este, digamos, el movimiento que hubo en la escuela, el fin de semana, nada, directamente, lo mandaron a la guillotina, es decir, este, sin un juicio previo, entonces, la jueza, creo yo, en otras palabras, por supuesto, define esto, el prejuzgamiento, que se ha hecho del profesor Durán, y por lo tanto, ordena, su restitución, ¿no? Así que tenemos, una buena noticia, en ese sentido. Gerardo, quiero traer a colación, ahora, lo que he visto, en el Facebook, de gente, muy allegada al radicalismo, que ante la situación, esta previa, a todo esto, comentaba, así, digamos, ya saben las autoridades, y ya están por tomar medidas, o sea, días antes de esta situación, ya sabían, ¿no es cierto? O sea, digamos, como por eso estamos hablando acá, yo por lo menos opinaba, ¿no es cierto?, con Rubén, que esto fue una decisión, más política partidaria, relacionado con el político partidario, que otra cosa, ¿no es cierto? O sea, o muy metida la política, de por medio, ¿no es cierto? Porque, no se entiende de otra manera, justo, vos que sos un experto, en el tema, tenés un conocimiento, muy grande, sobre lo que es, este, la parte administrativa, la gestión educativa, y la parte legal, la parte legal, ¿no es cierto?, que por ahí nosotros, incluso, yo he sido docente muchos años, pero, muchas cosas por ahí, uno no entiende, incluso hasta al principio, me pareció que estaba, no era normal, pero que parecía una medida, que entraba dentro de la lógica administrativa, pero que después, razonando un poquito, nos damos cuenta que es una barbaridad, a mí me llamó poderosamente la atención, que un militante radical, diga, ¿no es cierto?, exprese vía Facebook, diga, ya están por tomar medidas, o sea, que ya le habrían dicho, le habrían advertido, le decís, sí, quédate tranquilo, que lo vamos a correr, más o menos algo así, porque fue lo que pasó después. Bueno, 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 justamente, en función de lo que comentaba antes, de mi parte, y lo que ustedes mencionan, como un análisis previo que realizaron, o como colofón, digamos, de todos los debates que se han dado en estos días, evidentemente, aquí hay una clara persecución política, una persecución ideológica, que es lo que se desprende, con mucha fuerza, ante, digamos, la decisión tomada, porque si la jueza está diciendo que se lo prejuzgó, está diciendo la sociedad, las organizaciones en general, de que el reglamento de funcionamiento de la escuela secundaria establece, que el profesor cumplió con todos los pasos legales, que definen su rol, pues entonces, si todo está en orden, en ese sentido, está todo prolijo, en lo que hace a la parte legal, ¿por qué razón, entonces, se toma esta decisión de parte del Ministerio, de instrumentar primero la separación del cargo, y luego un sumario, evidentemente, se busca aleccionar, sancionar, a una persona que, están buscando desplazarlo del cargo, por una razón netamente política, partidaria, y ustedes saben, traigo aquí el relato también, de lo que está pasando con el Instituto de Educación Física, también de la ciudad de Corrientes, donde se ha directamente dictado, una medida de intervenir el instituto, pero por cuestiones así, antojadiza, directamente se interviene, y se está tomando el instituto ahora, como un botín de guerra, para designar a dedo, a los amigos del partido, esto es lo más grave, que está ocurriendo, en lo que uno percibe, en estas dos instituciones, en estos dos casos. Ayer recibíamos, ayer recibíamos, Gerardo, lo que nos enviaba, desde Corrientes, sobre precisamente, la reglamentación, que tiene que ver con el personal, aquí está, la resolución 1568 barra 12, del Ministerio de Educación, reglamenta el funcionamiento, de las escuelas secundarias de la provincia, del personal general, personal directivo, y específicamente del rector, que gracias a ese envío, tomamos conocimiento, y viene bien para que se pueda difundir, y que se tenga conocimiento de esto. Sí, claro, discernir, discernir que la reglamentación, del año 2012, o sea, que es algo, muy reciente, y elaborada por autoridades, de este mismo gobierno, establecieron, claramente, que el rector, atribuciones, inclusive, sin necesidad, de consultar con nadie, pero él, sabemos que ha comunicado, todos los pasos que dio en su momento, antes de los hechos, comunicó todo a la supervisora técnica, que corresponde a su jurisdicción, y sin embargo, a pesar de que la reglamentación, le dice que no hace falta, él lo hizo, bueno, la reglamentación dice, entonces, que el rector, tiene la atribución, el derecho, y la facultad, de prestar, las instalaciones, de la escuela, a todas aquellas instituciones, civiles, que, bueno, planteen actividades socioculturales, y demás, bueno, eso demuestra, claramente, entonces, que él no violó, ninguna norma, y que por otra parte, las organizaciones del encuentro, o las organizadoras del encuentro, también, son organizaciones, que están contempladas, por la ley, desde hace, perdón, desde el año 94, la constitución, de la nación argentina, tomó para sí, por lo tanto, le dio rango constitucional, a normas internacionales, relacionadas con la diversidad sexual, entonces, luego, todo esto fue ratificado, por leyes del congreso de la nación, por ejemplo, la ley, de educación sexual integral, que plantea, la necesidad, de que las escuelas, se abran, a que las organizaciones, las personas, que planteen su inquietud, en la temática sexual, en todos los órdenes, sean, recibidas por las escuelas, que les abran las puertas, para que debatan, para que trabajen, para que analicen, su propia problemática, de qué manera, se, digamos, se insertan en la sociedad, para que la sociedad, también discuta estos temas, y, en todo caso, si hubiera existido, alguna acción, que irritó a alguien, que molestó a alguien, pues, entonces, hay que llamar a las organizaciones, conversar con ellas, y decirles, bueno, qué pasó acá, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, y no, actuar como hizo el Ministerio, directamente, de sancionar, a las autoridades de la escuela, la verdad, una vergüenza, que ya no tiene, otro nombre, debe inmediatamente, dejarse sin efecto, y es lo que estamos buscando nosotros, también en la medida de fondo, que se deje sin efecto, la sanción, al profesor Durán, y que, bueno, la escuela siga abierta, a la comunidad, como corresponde, como lo marca la ley. Antes de despedirlo, Gerardo, antes de despedirlo, porque ya está aquí, en el estudio, vamos a, vamos a hacer que lo pueda, saludar, al rector, Néstor, Durán, luego haremos una pausa, y ya, mi compañera de tareas, estará charlando más ampliamente, con el profesor, Durán, Néstor, qué tal, bienvenido, hola, qué tal, cómo va Ricardo, cómo va Gerardo, bueno, está Gerardo, escuchándolo, yo lo estaba escuchando también, en la radio, Gerardo, realmente le agradezco mucho, el trabajo que hizo, este, toda la movilización, todo lo que se, se han preocupado, realmente, es una alegría, haber contado con el apoyo, de tanta gente. Bueno, Rector, realmente un gusto también, tu amigo, este, la organización, SUTECO, ha estado efectivamente, acompañando, presentando acciones legales, y demás, este, ante el Ministerio de Educación, y poniendo el cuerpo, también en la calle, como lo hizo, nuestro compañero secretario general, y otros compañeros, así que, desde ya, nosotros también, consustanciado, con una lucha, que tiene que ver, con la cuestión de fondo, ¿no es cierto?, que es respetar, la diversidad, sexual, de las personas, y en este caso, que hay un, una sanción, a un rector, por supuesto, a un compañero docente, ponernos firmemente, este, a defender, esta causa, así que desde ya, también muy contentos, por este primer paso, de la justicia, y estamos seguros, que, que desde el punto de vista, administrativo, la cuestión de fondo, también se va a resolver, favorablemente, así que muchas gracias, un placer, un gusto, este, profesor. Bueno, no, no, el gusto es mío, gracias, y nuevamente, por toda la ayuda, el apoyo, y desde el primer momento, me llamaron, y, estuvieron conmigo, y me ofrecieron, este, toda la parte jurídica, así que, muy agradecido, ya, más que seguramente, estaremos con la doctora, María Elberón, con el oficio, en el ministerio, y ahí, voy a aprovechar, para saludar, a la persona, que tanto apoyo me dieron, muchas gracias. Bueno, gracias profesor, gracias a usted, muy buen día, gracias. Gracias Gerardo, muchísimas gracias. Gracias, gracias querido Gerardo, gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias, muy buen día, gracias. Muy bien, había otros temas, para compartir con Gerardo, pero me parece que, el tema de hoy es, no, no, pero el tema de otro tema, es excluyente, yo voy a saludar, a, voy a saludar a Néstor, y voy a dejar a mi compañera, que lo ha invitado especialmente, para allá, que pueda ampliar un poco más. ¿Cómo está Néstor? ¿Cómo está en este momento? Bien, judicial. Yo me enteré hoy, me llamó la doctora Mariel Verón, a las nueve de la mañana, para que me vaya a notificar al juzgado, así que fui al juzgado, no entiendo mucho de justicia, así que ella me explicó, lo que indicaba el fallo, este, así que ahora el día lunes, probablemente se libre el oficio, y lo llevaremos a corriente, al ministerio, porque el ministerio, es quien me tiene que restituir, aparentemente, en el cargo, así que, viajaremos seguramente, el martes a corriente, para, para ponerme nuevamente, a cargo del establecimiento. Bien, había invitado a mi, a mi amigo, de tantísimos años, aquí en, en Paso de los Libres, mi querido Ricardo Basel, con quien hemos trabajado, hemos hecho programas de deportes, aquí en, en este canal, eh, y él, nos ha explicado, de la tarea que ha llevado, a la, con usted, luego de convocarlo, para la cooperadora. Sí, realmente, este, estuvimos, eh, con muchos docentes, pensando, quién era la persona indicada, para llevar, este, la cooperadora de la escuela, para organizar, y, bueno, pensamos, primera que nada, en Ricardo, y dijimos, bueno, vamos, vamos, esperemos que acepte, porque ahora que está jubilado, dijimos, capaz que, este, se le va a complicar, que ir a descansar. Bueno, y le insistimos, le insistimos, y gracias a Dios, nos dijo que sí, así que, se puso al frente de la cooperadora, y resolvió todos los problemas, eh, hizo toda la parte legal, yo creo que es la única cooperadora, que tiene personería jurídica, inscripción en renta, tenemos recibo, tenemos todo el día, tenemos un, un tesorero, que, un lujo, el profesor Río, que lleva día a día, los gastos, los ingresos, todo, la verdad que, la cooperadora, eh, fue un tema de despreocupación para mí, las escuelas tienen muchos temas de preocupación, y desde que se hizo cargo Ricardo, fue un tema de despreocupación, ya me liberé de ese tema, de todo, ingreso, egreso, y todo, así que, realmente muy contento, se hicieron muchísimas obras, en la escuela, nosotros pintamos la escuela, perdón, Néstor, nosotros pintamos el frente de la escuela, que hacía más de 25 años, ese pintado, eh, y, yo traigo a colación esto, porque, eh, uno de los argumentos, ¿no es cierto?, era la protección del edificio escolar, a todos estos eventos, tanto de los inundados, que quedaron, que una cuestión humanitaria tremenda, querían que mantenga la escuela cerrada, el señor Durán, no yo, pero le quiero decir, se fueron, la municipalidad se encargó de dejar todo limpio, arreglado, ordenado, para nosotros no fue ningún costo, al contrario, yo diría que, no salimos tablas, sino salimos beneficiados, como cooperadores y recursos, quiero decir, eh, los, los, los festivales chamamé, que se hizo en julio, por ejemplo, también le dejó a la cooperadora, un, un fuerte ingreso en caja, un ingreso importante, que nosotros con eso, lo que hacemos es, pagamos, tres personas pagamos, la cooperadora, que debería pagar el estado provincial, para que se encargue del, del mantenimiento general, es un edificio muy grande, son muchos alumnos, se necesita constantemente, dos personas que hacen mantenimiento, y una tercera que trabaja en jardín, una mujer que trabaja en la limpieza de jardín, exclusivamente, para darle garantía de seguridad a los, a los niños, o sea, hasta en eso se piensa, digamos, se paga un poquito más, pero garantizamos, que la persona que está, en el jardín, es de confianza, de la directora de jardín, hay un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, aire acondicionado, en casi, casi el 100% de los, de los cursos, ¿no es cierto?, todos los cursos, menos la rectoría, y la vicepresidenta, la rectoría, que todavía la rectoría, bueno, te vas Rubén, pero quiero decir, la edificación se cuida, y la cooperadora pone, vamos a venir a charlar, como que quedamos, de la cooperadora específicamente, vamos a venir, porque amerita más, en este caso, veo que hasta mi nieto, que va al jardín de cuatro, se ve favorecido, por el trabajo que se hace, correcto, no hay duda, se creó, una sala nueva, se construyó, una sala nueva, con fondo de la cooperadora, con fondo de la cooperadora, para una, mientras tanto, hay un terreno, que está, destinado para jardín, hace 20 años, se construye, todo.